Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La Reina de Espadas representa la disciplina, la razón y el análisis. Esta carta sugiere que debes tener una mente clara y enfocada para enfrentar cualquier adversidad que surja. La Reina de Espadas te recuerda que debes tomar decisiones basadas en la lógica y la razón en lugar de las emociones. Alienta la seguridad y la independencia, así como la toma de decisiones más efectiva. También sugiere que debes ser lo más honesto posible al comunicarte con los demás, incluso si es difícil. Consejos de acción. 1. Mantén una mente abierta y enfocada para enfrentar cualquier desafío que surja. 2. Asegúrate de tomar decisiones lógicas sin influencia emocional excesiva. 3. Comunica tus pensamientos y sentimientos de manera clara y honesta, incluso si es difícil. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en Me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige Guía del Tarot y nos vemos en el próximo vídeo.